Esa mendiga hace bien rico de comer la genónima Oigan tesoritos, hoy les voy a hacer una recetita de cocina así bien rápida y bien fácil Y pues nada, aquí ya acabo de terminar de limpiar todos los, de lavar todos los trastes y de limpiar la cocina Bien padre y bien nice, ya me ayudó el bebesario Y pues vamos a empezar tesoritos, en esta licuadora ya super limpia y todo bien padre Vamos a empezar a poner los ingredientes para hacer la salsa para este rico y delicioso guisa Puse a desinfectar los chiles tesoritos y los tomates y todo y el de este Pero los voy a lavar con jabón otra vez para que queden super desinfectados A mi me gusta cocinar las verduritas bien desinfectadas, bien recotadas Porque me enfermo después de la pancita Bueno vamos a continuar Bueno ahora vamos a ponerle unos ajos Ya saben que yo le pongo muchos ajos Si ustedes supieran los beneficios del ajo No me dijeran Ay Devani por qué le pones tanto ajo Este y ahorita voy a hacer un video tesoritos Este como hago mis lavativas o mi ducha anal Este y les voy a mostrar los procedimientos Qué tipo de persona lo pueden hacer y para qué lo pueden hacer Y les voy a mostrar todo eso tesoritos porque es muy importante esa información No lo hago con el fin de morbo ni de vista ni de nada de eso Lo hago con el fin de informar porque es algo bien importante También para evitar el cáncer de colon y todo eso Incluso para la gente que ya padece del cáncer de colon Pero eso todo se los voy a explicar en el siguiente video Así que estén listos porque ahorita se los voy a hacer Y ya que tenemos todos los tomatitos aquí Le vamos a echar hay leche, cebolla, chiles, ajo y tomate Bueno vamos a echarle sal y ya bien padre y todo bien Para esto tuve que comprar un sarténsazo nuevo tesoritos Porque este Lo más de adrever porque los otros ya están bien viejos Así que voy a comprar un sartén nuevo Y pues nada, ahora que fui a la tienda y bueno días pasados Ya saben que yo siempre hago videitos grabando ahí en mi tienda Que es la tiendita de aquí de mi colonia popular Y de muchas colonias populares En todo México o a lo mejor nada más aquí en Monterrey No lo sé Pero este Aquí voy a vaciar la salsa Ahorita se ve así pero ahorita se va a ver de otro color Se va a ver roja ¿Te ayuda en algo mi amor? No corazón Hola que tal a todos Buen día Saluditos Saluditos Nos tocó descansar Pero ahorita nos vamos a trabajar Digo ahorita te vas a trabajar Ahorita nos voy a trabajar ya Sí Más botañando echándole algo a la pancita Nos vamos a trabajar A ver para donde nos toca A ver que parte de la república americana nos toca La que sí Oigan y este les iba diciendo Este yo siempre voy a ir a esa tienda Y este y grabo Y nunca los guardias me decían nada Ni las cajeras Ni la supervisora Ni nada Nadie me decían nada Tesoritos Este Y los guardias hasta me saludaban Y hasta posaban para salir el video Y las chicas Las vendedoras Las promotoras Todos me saludaban Y todos decían que veían mis videos Y que por qué ya no grababa Y cosas así Total de solitos Este Un día una Siempre Ya saben que en todos los trabajos Siempre hay una Que es la jefecilla O así Y que es bien mamona Que quiere tratar de ir mal A los que están más abajito de ellos A la gente Y todo Y entonces se cuenta Que un día me dijo Ah porque yo andaba buscando no se que Y yo andaba grabando Y lo me dijo Podrías dejar de grabar Me dijo así Y luego yo le dije ¿Por qué? Dijo Pues porque no debes de grabar Aquí no debes de grabar Y que no se que Y luego yo le dije Que raro Le dije Pues aquí nunca nadie me ha dicho nada Le dije Ni los guardias Ni nada Y ese fue mi error Dijo Pues no No está permitido que grabes Le dije Pues yo ningún No he visto ningún anuncio Que diga No se permite grabar Ni nada de eso Le dije Nada Le dije Pero ok Está bien Yo por no discutir Y ya Deje de grabar Total Que ya después Cuando volví a ir a la tienda No era de que cada rato Quería andar grabando ahí Volví a ir a la tienda Es mi tienda del ahorro Volví a ir Y ya los guardias de volada Este Me dijeron en la puerta Ay Este Hola ¿Cómo estás? Me saludan Me saludan muy bien Todos Todos son bien lindas gentes Todos Nomás de la pinche vieja Y lo hace cuenta Que este Me dijeron Ay nada más amiguita Un favor No vayas a andar grabando Dice Porque si no Nos van a llamar la atención Dice Es que ya No No quieren que grabes Me dijeron Dijeron así Y luego le dije yo Ah no No te preocupes Dije No vengo a grabar Le dije Vengo a comprar cosas ¿Verdad? A comprar Porque yo siempre vengo aquí Entonces El tiempo que yo hice Las despensas Para Cuando yo hice Hacía despencitas Para repartir a la gente Y así cuando Antes Este Yo las compraba ahí Ahora ya voy Y compro en otra parte Pero yo las compraba ahí Y hasta me grababa Y Y recuerdo que las cajeras Una de las cajeritas ahí De las que me hablan Y todo Me decían Ay Gracias Que Dios te bendiga Por lo que andas haciendo Y todo eso Y yo chingo demandado De ahí Todo bien padre Y surtida Y todo Bueno total Que la pinche vieja esa Ahora ya voy Y me preguntan Ah este Y ya no has grabado ¿Verdad que no? Y lo le digo yo No Lo que pasa es que Ya no me dejan grabar aquí Le digo porque me reportaron Y ya me dijeron El nombre de la vieja Que me reportó Y quién es Ay no voy a decirla Porque no me gusta No 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 me gusta andar quemando gente Pero Todos los de ahí Casi todos Hablan bien mal de ella Dicen que es Una pinche vieja bien mamona Que ni sirve para nada Así me dijeron ellos Yo no me consta Porque yo No la conozco No no puedo hablar yo de ella Pero si me han dicho ahí La mayoría de los de ahí Dicen Ay bien mamona Y en todos los trabajos Tesoritos Ya saben que siempre Hay gente así Que se quieren hacer Los importantes Y humillar a los A los de esos Yo jamás En ningún trabajo Yo jamás Permití que nadie me humillara Por eso a veces Yo en los trabajos No durabas A veces no duraba ¿No lo vueltas? No Porque yo nunca permitía Que nadie me Me humillara Ni me tratara mal Y este Era algo que yo tenía No pues aquí le va a gustar Y este Y hay Desgraciadamente Hay mucha gente Que tiene chingos De necesidad Y abusan de ellos Y se portan mal Los más jefecios Así con ellos Yo no estoy enojada Porque no me dejó grabar Lo que pasa es que Pues este Se me hace así Como que muy mamona De su parte Porque no me decía Nadie me decía Nadie Nadie me decía Nada Nomás hasta que Esa vieja Dijo Y ya O sea Ya me Entonces Haz de cuenta Que nada Pues quiero decir Que mala onda Y pues vamos a seguir ¿Verdad? Y que Ando una ratita rondando ahí Miren ya Ya cambió de color La salsita bien rico Ya le eché el cilantro Y se ve bien rico Ahora entiendo Lo que sienten los perritos ¿Por qué trae así? Miren el hambre Y recuerdo cuando yo Vuelta y vuelta Nomás mira Si Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Ya va a estar Mi niño Ya nomás voy a hacer Los frijolitos bien ricos Orale Tesoritos Yo les iba a hacer Este Unas tortillas de harina Así a mano Y todo Pero Como no conseguí Tabla Ni palo Para hacerlas Porque se lo regalé A A A A unas personitas Este Ustedes ya han visto Mis videos anteriores De la señora Que después mataron Bueno Ahí en esa Este Bueno La señora Que atropellaron Y se murió Este A ellos Les Les regalé Este Eso Pero Ahorita no conseguí Entonces pues Ni modo No les voy a hacer Más que tortillas de estas Así que Vamos a calentarlas Porque ya está lista La comida Ay que rica Bebé Ahorita voy a hacer Una ducha Anal Ya tenía mucho Que no me ponía Este vestido Tesoros Me gusta Como se me ve Con este voy A las compras A la tienda Oye O sea que vas buscando A las tortillas Voy buscando Un corazón Que en el verano No sé Ay las tortillas Me están quemando Por andar buscando El pincho corazón Bebé sabrio Hola A la pista Vamos a comer Bebé sabrito Sirve la coca Bebé sabrito Como ven Tesoritos ahí quedó Miren así quedó El guiso Bien rico Mira la coca Que rica Es un veneno lento Pero seguro Tesoritos Pero no la podemos Dejar la coca O tu serías capaz De dejar la coca A la historia La he dejado por un tiempo Pero vuelve verdad Es que en realidad A mi me gusta un poquito Más la coca Cuando es de botella De vidrio O de lata Así como que sabe mucho A plástico No sé Sí ¿Te gusta más la de vidrio? Tiene un sabor diferente O la de lata Ay me gusta más Esa gran nota Bueno pruébalo Y nos dices Que te parece Ahorita Ay no No te mueras Antes de acabártelo Soy capaz De embalsamarte Con puros frijoles Y de esta ¿Te gustó? Me gusta ¿No quedó salado? Me gusta Sabe a ajito Ajito bien rico Me gusta ¿Te gusta? Ahorita te va a gustar ¿No? Bueno Disculpen que no les he mandado Saluditos Ya en los próximos videos Les voy a empezar A mandar saluditos ¿Ok? Los queremos mucho ¿Verdad bebes ahorita? Dicen que por eso Estás bien gordita Porque te alimentan Muy bien ¿Tú crees? ¿Está bien verdad? Soy Reggio No se les olvide Reggio Pantol Somos panzones De semana Un caguama No ya Bye con tus mamadas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué crees que pasó a ver? No sé Ahorita Para no hacerte sentir mal En tu video Sería dulce ¿Por qué? ¿Por qué? Es que me equivoqué Yo le eché de la otra Y era la azúcar Y esta es la sal Y como tiene dos vasijas iguales Ay, que vergüenza Ay, no Pero está bien rico Como quiera Hay mole que lleva azúcar Bueno, pues este Platido lleva azúcar Ay, no Bueno, vamos a comer Y ya no lo vamos a tirar Bye Bye Unde sociedad Like Lo Gracias.